¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno, hoy os traigo una partida de Solo vs Squad Bueno, es tu bolso de squad, solo que mi compañero muere, que es Raik, muere al principio, así que pues es Solo vs Squad Vais a ver, la partida está muy chula, os voy a enseñar un clip al principio del... bueno, del vídeo Que es de lo que trata el título, que es que meto ahí un... a ver, os iba a subir una partida, esa partida la iba a subir, vale Lo que pasa es que no me gustó, me gustó más esta, esta de squad y por eso la veo subir, me... no sé, estuvo graciosa esta de squad Maté un montón en el mismo sitio, quedando muy poco, así que estuvo chula Así que nada, voy a subir esta mejor y nada, comentaros así rápidamente de que tenéis un link en la descripción Porque hace unos... una semana fuimos a Málaga, a la fábrica de San Miguel y nos grabaron ahí un reportaje Que tal, y quiero que lo veáis porque está muy chulo, sale mi cara por ahí en plan... tonpanay y tal, y está guay, está... mola Miradlo, está en el link en la descripción Y pues nada, nos vemos en... Twitch ahora mismo que estaré en directo a ver si saca el patio del juego o no Y... nos vemos en otro vídeo más, adiós Wow, loco A ver, a ver, está guay, pero... ¿La cámara? ¿La cámara para las historias y eso o qué? Me está llamando Mentira Es un móvil, dice Lo pone ahí, lo pone ahí, ciento... veintito... gb Donde pone gb, eso es Sí ¿De dónde me llamas? Va, 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 chao, que voy a pillar las cometas ¡No, no lo ha pillado, por tu culpa! Fuck, fuck, fuck No tengo el móvil de mi padre guardado Tío, se me ha perdido todo el contacto, tío, ¿qué opinas del tema? De que no tenga a mi familia y te tenga a ti guardado Jajaja Eh, tío, ¿qué opinas de eso? Me gusta cómo avanza a nuestro futuro No, no, cero coñas, tengo Súper pocos contactos ¿Ah, por qué, tío? Eh, nos tiramos un dúo y nos tiramos a otro sitio Para ganar una partida y después ir más chica Sí, sí, sí Aunque también te digo que ayer nos tiramos full sintet Y todas las partidas 20, 25, 30 Ya, pero ayer está despierto, yo estoy súper dormido, tío Lo que siento calentar Lo que me caliente Gracias, Luca, por los 100 bitazos Tío, os agradezco muchísimo, bro Thank you ¿Crees que pondrán hoy en modo marco o has perdido en plan la esperanza de atacar el futuro en la vida? ¿Crees que pondrán hoy en modo del patio o has perdido la esperanza? ¿En serio? Sí Loool Ya Loool Si, si alguien quiere que... O sea, en plan Hoy es el típico día de que si alguien quiere que conmigo le diré que... En plan que... Que madre Porque en plan, es que... En plan, que me da igual cuando termina, ¿sabes? A lo que me refiero Porque como no hay... No por empate ni nada Vaya Hostia, pues es buena idea De los monitores de pie Es buena idea, tío ¿Qué es la idea? Lowlito ¿Qué te ha puesto? Va a subir una foto de su seta de bandero Y tiene el principal En plan, no es mal Y el otro en vertical Y en verdad como lo utiliza menos espacio Te lo pones así al lado Es mala idea, tío Claro, el chat Y eso no tiene ni idea, de hecho ¿Ves? No te he escuchado ¿Cómo lo tienes? Mela ¿De pie? O sea, en... Ah, vertical Para leer comentarios Sí, no, mala idea Porque... ¿Sabes por qué lo pone así? Porque así puede leer más... O sea, puede leer más... Claro O sea, te pones el chat de arriba a abajo Y tienes que hay un kilómetro de chat Aparte que... Te ocupa como... Lo tienes como más cerca De la pantalla principal Ya ves Nice idea, my friend Está buena Sí Sí, sí, sí Y si tienes dos XL de estos El 24-11 Que lo puedes girar La polla ya Ya ves Buah, no sé ni para qué me salgo de la partida ¿Tú salió? Sí Pensé que estarías ya medio muerto Y de repente... No sé Sigue en vivo Eh... Échate buena, si quieres ¿Qué? ¿Me puedo unir? No, que te eches una, digo Ah, no más Perfecto ¿Cuántos follow? O sea, ¿cuántos follows crees que tengo en Instagram? En plan... Más que yo Pero antes, ¿cuántos tenía más o menos? No, no recuerdo ¿Por? Porque, buah Se ha crecido bastante, Diego De bestia, me voy a rayar A ver, tampoco he exagerado Pero unos cuantos ¿Te tiene unos cuantos? Unos cuantos miles ahí No, cabrón Antes más o menos estábamos allá ahí Tú y yo Tenía yo 12K O 13K Y tú Por lo de la Gamership Y tú por lo de la Gamership Piaste 11K Sí, sí, sí ¿Y cuántos tiene? Estoy a punto De pillar 18K Bro, what the fuck? No, en serio What the fuck? ¿Qué existe? No sé La gente me sigue, tío Eso porque eres guapo Ya, a ver, no... ¿Cómo que broma, hijo de puta? Hola ¿Cómo os tropearon piropo, Joutu? Ya, 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 ya O sea, yo estoy contento, ¿sabes? No, que broma, eres feísimo, tío Ah, vale Gracias No sé, yo con el tema follows y tal No, dejé de rayarme hace un montón Pero sí, te odio A ver, pero los follows los reflejas en más visitas en cada historia Más gente en cada directo ¿Sabes? Más visitas en los vídeos de YouTube Porque la gente, no sé No, pero me refiero de que hay O sea, de que A ver, si pegas un tirón así, obviamente te das cuenta Pero hay gente que se... O sea, que vive la social blade, ¿sabes? Ya, 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 ya Yo no O sea, yo antes era de... Ya, vale Yo no, yo ya Yo ya pasé Sí, esa etapa... Yo acabo de subir tres más Pero yo tampoco me fijo mucho, ¿sabes? O sea, yo paso de esas mierdas porque eso es para a mí No he subido uno Eso es para gente Por cierto, gente, seguí en mi Instagram Marquillen Vale, cuando subí ¿Qué imagino? Eh, correrera RaykOficial se llama él Bueno, si te llamas RaykOficial, ¿de verdad? ¿Qué rayos? Diría Rayk.Oficial, ¿sí? O sea, en plan, el punto ahí El punto y la O Vamos a ir ahí Y la O, ¿sabes? Déjame, a ver Estoy muy tonto O sea, que se ha marcado un setup Un modito Está guapo Pero ¿le ha enseñado o algo? Es que no lo he visto Eh, su última foto de Insta En plan, tampoco es nada exagerado Podría haber sido mucho más tocho siendo quien es Pero, no sé Está guapo Escúchame Se acaba de mudar Lo que la verdad No sé En plan, lo que ha invertido en la cabina esa Ahora ha sido jodido En plan, dejarlo ahí O... Porque al lado No se la ha llevado O al menos no la tiene montada ¿Tú crees? Joder Ya Tampoco... Sí, sí, fueron 6K creo O algo así Da igual O sea, no sé cuánto la verdad Lo que pasa Lo que no sé Porque no se la ha llevado Lo que vale transportar eso De... A Alicia Adorra Cuidado Buah, hasta con 1500 personas Cabrón Me he chetadísimo Que de mierda Que de mierda Increíble lo que acaba de pasar aquí. Ah vale, que eso se esta provisionando por el chat, hasta que le traigan la insonorizada. Así que si se va a quedar con una cámara. Me he extrañado, me he extrañado. Supongo que tendrá vecinos o una novia o algo normal. Aunque igualmente yo si fuera él. Ajá. O sea, no por nada, ¿sabes? ¿Visual? No estaría en un setor que guapo. Joder, claro. O sea, más que nada visual. De hecho yo estoy rayadísimo, tío, con mi cama y la colcha sucia, ¿sabes? Yo acabo de pillar la ropa sucia con todo delay. Cabrón Nice, Rijkstyle I like your skill Hostia, que delay acabo de tenerme en tan loco Tengo unas ganas de reventarte En plan, eh, en lo de Vale, dale, malico, dale Me hago 30 creo en esta partida A lo mejor, eh, si la hago bien Yo, 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 GL, tío, ojalá El vídeo me lo vería yo Y no te pillaría 100k, te pillaría 400 Concéntrate, concéntrate A mí no, no sé Concéntrate, cabrón, que es una pedazo de partida Ahora es cuando me dice Tengo 14 kills, eh, Rai No, coño, tengo 15 kills, que han mentido En serio Ajá El modón ha salido, chicos ¡Señor! ¡Sinatro! ¡Señor! ¡Señor! Tissue! ¡Sinatro! Eh, ¿verdad? Toma Voy a ver si allí donde he matado a todos hay algún mini escudo O lo que sea ¿Cuántos kills llevas? 17 Lo han haciendo 13, muchísimas gracias por la suscripción, tío Bienvenido a la familia rey, su tesoro Gracias de corazón, de verdad ¡Vuelkommen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere la abuela o la mano artista? Eh... Pua. Es que me lo imagino... La que tengo una puta squad... Vale... ¡Suscríbete! Joder. ¿Con cuántas kills? ¡Más de 20! El imposible Pero kill No sé cuántas quien tiene Pero tengo 23 Quedan 4 últimos